Hola amigos, espero que disfrutéis de este capítulo y que lo apoyéis como se merece Sin más dilación, dejad un buen like para más vídeos como este Un placer y disfruten ¡Hasta ahora! Vamos a dar un regalo, ¿quién es este regalo? Ah, Lucía, perfecto, Lucía además Me gusta, me gusta, muy bien Inspirar Vale Creo que ya está, ¿no? Hoy va, amigo Trabajar, ¿eh? Depositar Me gustaría que alguien ya pusiera Hiciera eso, ¿eh, tío? O sea, que recogiese La cosecha, es que si recogen la cosecha Puedo hacer mucho más comida, tío Este, a ver Este, ¿qué pasa? Vale, este Tengo que hacerlo No, que está casi nada así, claro Este Esto es lo que hace gente Bueno, lo van a construir ellos, ¿verdad? Sí Eso lo que hace es que uno de mis adeptos O sea, venga conmigo a batalla, tío Está guapo Mola bastante, Dios A ver si puedo hacer alguno más Bueno, tengo aquí a este Este pago, el juego es de pago Tengo a este Que en principio este ya es un suscriptor Porque antes se bubeo, así que ¿Qué pasa ahí? Ah, enfermedades, ¿no? Ah, porque está todo como de mierda Vale, vamos a... Vamos a limpiar Está todo como de mierda Aquí Vale Eh, perdón ¿Qué rato? Lo vienes conmigo, ¿verdad? Perdón, me voy a seguir Si no me permites ¿Qué ha dicho? Inspirado Toma ahí su bailecito Báila ahí con ese mal prohibido Limpiar caca 0 de 8 ¿Tanta caca hay? Joder, no Ahí está todo el mundo cagándose, tú El bro está malo, tú Madre, pues sí que hay mierda, tú Normal que estén todos ahí, chocólo, perrocito Vale, voy a asignarle a retro ¿Dónde está retro? ¿Dónde está retro, tío? Aquí ¡Retro, amigo! Ves acá, mijo No me veas cómo estás poniendo Cómo estás poniendo todo, hijo Madre mía ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a ti ahora? Reducar Este al final le pico un palo Y lo queda ahí sentado Vete, tío No puede hacerle nada a este, ¿no? Si no Que coma Vale, pues se joda, tío No tengo una palabra, tío Necesito limpiar una caca más Aquí me ha... ¡Ay, no sé qué! Se ha cagado Madre deus No sé si cagados, tío No puede hacer un trabajo De cojetor de muñecas, tío Me queda muy bien, en verdad Cabrón este Realmente No puedo hacer nada con ese, tío Vale, a ver ¿Qué podemos hacer por aquí? Lo de la madera Esto producirá madera Vamos a crear uno Para que sigan creando más madera Porque con eso solo No me da la parada Ahí está De hecho dos Ahí está Bueno, que lo vayan creando ellos tranquilamente Vamos a... Tío, te voy a pegar un palo Que te vas a cagar Eh... Tengo alguno más No tengo, tío ¿Cuánto cree que da? Le quedan 21 20 Vale, 20 para poder hacer el siguiente Estatos de ofrendas Eh... Una estatua a la que tus adeptos pueden hacerle ofrendas en tu nor Me gusta De hecho no tenemos ninguna hecha, ¿verdad? Vamos a ponerle justamente aquí en tu medio No puedo salir ahí Aquí sí Voy a hacer yo esta Uff Ya, es que no puedo matarlo, tío O sea, lo puedo matar cuando tengamos la cárcel Y de momento la cárcel Pues no la tenemos, tío Lo puedo sacrificar en la cárcel Si no recuerdo mal O sea, de momento Bueno, puedo decirle que venga, ¿eh? De hecho puedo meterlo aquí A ver Invocar demonios Va a ser el mongolo este Eh... Es... No me digas que no tengo aquí No Pero sí Porque tiene un sucriptor Es el puto mono No me deja, tío Es el mono Bueno, ¿el mono cómo se llama? No, es que el mono no lo tengo aquí El mono es que está dando problemas Pero el mono no me aparece, tío Ah, pero no quiero... Uff, hostias Estaría muy guay que viniera ella Pero... A ver qué le ocurre Uff, es que claro Y si viene ella conmigo lo matan, tío Me da cosa, tío Perdón Voy a ayudarle a que construyan esto Y así me van a hacer el otro, ¿vale? Hmm Y en lo que están con esto Me pongo... Bueno, en lo que están con esto A ver Vale, lo van a hacer rápidamente, yo creo Puto mono de los cojones Tiene que pegar una paliza Tiene que quedar inconsciente, tú Pero te lo juro, ¿eh? Voy a poner un paliza Y ya queda inconsciente Toma Tractuar Inspirar Venga, venga ahí Toma, bailecito Bailalo, papu Tenemos uno más Tenemos uno más Voy a hacer la cárcel Voy a hacer la cárcel Voy a hacer la cárcel A la cárcel Pero el tiri, vaya Se me ha obligado Mira que no quería No quería ir por esta rama ¿Cuántas me quedan para desbloquear este siguiente? Ocho más De tantos No suele que sea Que me está gritando, hija puta Cárcel En la cárcel aquí, al lado de la mierda No, aquí no Aquí abajo Madre señor No le entorno ni nada Ayudadme, amigo Ayudadme Madre mía Vale, menos que con las yutas Se va mucho más rápido Joder Menos mal Que si no Redoctrina o mata al desertor ¿Cómo va a ser eso, amigo? Fantasma Me compré el juego Me gustó tanto que me gustó Me quedé loco No me digas que me lo podré Ah, este es Gracias Encarcelar Pero vamos, el tiri He odiado los ojos Enfermizo este Encima no es un suscriptor siquiera Cárcel, a ver Reducar Leeramente Reducar Te has reducido Leeramente Vale Vale, bueno, no puedo hacer mucho más A lo menos no puedo matarlo Y aquí tampoco ¿Cómo van de camas? Hay gente sin camas, ¿verdad? Hay que crear camas Dame un segundillo No tengo muchas Pero vamos a hacer unas cuantas más Una Dos Y Tres Perdón, no, no, siento Siento, no estoy despierto Cárate Me ha conocido esto rápido Así pueden dormir en las camas Si no me dan todo el puto goñazo Lo malo Lo malo es que luego Para reparar todo esto No vea Vale Podemos esperar a Bueno, podemos esperar Pero no hace falta Me hemos creado todo esto Vamos a ver si podemos crear Más cositas Así nos vamos tranquilamente ¿Esto qué es? Ah, mira Me han dado cosas, tío Bloques de piedra ¿Qué ves? Está lleno Y este También Vale, vamos a ver si puedo cocinar algo Cuatro Vamos a hacer cuatro Para cuando se despierten Uno Dos Tres Cuatro Ahí se despierten Que lo tengan ahí Podemos crear alguna cosa nueva Decoraciones Una vela Velas me sudan un poco la polla A ver, de monta la decoración Ah, es Solo forestal Ah, pero parece un camino Al menos no me cuesta nada Pero no sé Eh, adepto Me han dado cositas ¿Qué es esto? Consagra recursos para No sé qué coño es Pero no puedo crearlo Vaya por dios Voy a por madera A ver si tengo aquí Ahí no tengo nada Una mierda Aquí Vale, tengo uno Creo que era lo justo Para la refinería ¿Esto qué coño es? Ah, esto es para vender Ah, amigo Esto es para vender Vende el hueso por tres de oro Por solo Pero no sé si qué significa Pero es todo O uno Entiendo que es uno, ¿no? Si no, si no, se no puede Hasta por allá Refinería Vaya, todo lo que sea de construcción Aquí Vamos a poner aquí Las estructuras más basadas Requieren recursos consagrados Los recursos consagrados Están formados por recursos básicos Debloque construye una refinería Para consagrar recursos Ponen cola a un pedido En la refinería Y una de estos consagrar El recurso Patea automáticamente Vale Tendría que recoger cacas Pero este ahora mismo Me apetece nada Buah, cuando hay unos lentos Lo van a hacer ellos La verdad Tranquilamente además Vale, nos vamos de aquí Vale, creo que vamos a por otro, ¿eh? Vamos a ir a otro sitio Podemos abrir puertas aquí, sí Una cama se ha roto Pues que le folla Amigos Invoquen aquí, invoquen Vamos al nuevo lugar Claro Es que a ver Si me Lo del mercado Si me quitaba 80 huesos Es una puta estafa Porque creo que es lo que tengo de máximo Ya puedes ir, gracias Esto es Anura Si totalmente nuevo, gente Hemos desbloqueado otro sitio 2,8 2,8 Me bajo velocidad Pero claro, no tengo armas como tal Siempre empiezo sin armas ni nada Este de quien es este lugar Tierras del bispo Heket Quienes incumplen las leyes de la antigua fe Se han destruido Toma 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 Chupame Chupame el bingo Las ranas mueren Ah, hay ranas Así rocas Ah, que Esos rojos Es que ven aquí Ah, que son las rocas que me caen ¿Puedo super recoger? Vale, no No, super Medio caraboncito Me parece Es super lenta el arma este Claro, espero el anterior Que he pegado unas hostias como panes Toma 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 ¿Qué tengo de esto? No sé qué coño es esto Tengo unos hachazos Que me meto uno y no quiere más Vale, hay tres caminos Vamos a empezar por este Es ataque lento Pero no veo ataque Que da mucha fuerza Uh, que guapo tú ese Qué labio Puta madre Bomba A ver si es largo Para qué no va a ser De hecho aquí voy a volver Esto se moverá más rápido Son los collares Vale, vamos a volver Que tenemos muchos más caminos por aquí De hecho Me podría curar Por lo que tengo por aquí O sea, se veía Se veía Ah, no, era aquí Perfecto Vale, ahora me he curado Nah, esta está guapa, ¿eh? Este casero Está útil para asistirlo Para contra mucho más gente O sea, más gente haya mejor Vale, ya podemos volver para ras Me gusta mucho este sitio, ¿eh, gente? Toma las ranitas de los cojones No Eh, ataque 10% de posibilidades de acendular Índice de ataque Este, que es para hacer Este, que es para hacer Este ataque Sí, digamos De ataque a tope Ya podemos ir para el Ya podemos ir para el Ya que sigamos León el chat Me lo que consideras Atractivo Actualmente Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Aquí Miramos comitita No tengo casi nada Uy Si lo hago así Como funcionaría Tres Si lo doy así Joder, mucho menos Se la rompo, tú Ah, no Es que también me ha dado La hierba Me ha dado comida, ¿no? Vale Pues me da Además tengo semillas Que es súper importante ¿Sabes? Ya directamente al jefe Pues me lo fallo Me da fallo Ay, me da 14 En lugar de 7 Como el anterior Me da 14, claro Al ser un esto más avanzado Bueno, ahora tenemos mejores semillas Me gusta, me gusta Joder, esto tiene que hacerlo en el medio El ataque especial Tiene que hacerlo en el medio Joder, me pegas 100 veces, tío Vale Eh, dispara flameante Dispara un rayo Uy, está diciendo mi destino El chat, tú Pues esperamos que sea algo bueno, tío Antes fue malo Eh, disparas un ancho No, me voy a quedar con el que tengo Me voy a quedar con el que tengo Me gusta bastante Porque atacan en todas direcciones Y eso es bastante bueno ¿Qué es esto? Al imbécil, espera Ay, mienta A ver, quita el otro Esperemos que haya sido algo bueno, gente Porque antes me habéis hecho una puta Perdón, no he leído Somos los obispos de la antigua fe Protegemos a los demás herejes como tú Somos los guardianes del mundo verdadero Y no vamos a tolerar esta blasfemia Has cometido innumerables pecados Y ahora tus adeptos pagarán por ello ¡No! ¿Dónde estoy? Líder Ah, vale, vale ¿Qué le ha hecho, tío? Ah, ese es uno de estos de Egres Egres se muere de hambre No me jodas Ah, le ha quitado el hambre A uno de mis seguidores, tío Uno de mis adeptos Puta madre Vale, lo bueno es que tengo mucho daño, tío Ataque será lento, sí Pero te hagan un daño que te cagas Vamos a ir para arriba Porque es por ahí abajo Mierda, me ha pegado, tío Mira que lo he visto venir Digo, vale, lo mato antes de que me pegue Atravesando todo, tío ¿Hay alguno más vivo? Tiene que haber alguno más vivo, tío Ah, está aquí Mira, está aquí escondiendo Ah, mira El retro se ha recuperado Menos mal, tío Vale, para que me gira un yo Vale, el retro se ha recuperado Grande mi panita Vamos a seguir Uf Eh, daño O sea, el tema del veneno Es Dios, eh Es por aquí, sí Vale, encierra jefe No tengo mucha vida, eh Pero bueno Como el tema del veneno ¿Qué es eso? Vale Dos vidas, mira Vale, un poquito Vale Dos Una Dos Vale, que bien, coño Muy bien, muy bien Me ha pegado bastante Sí, pero bueno Convertir Vámonos Venga, nuevo suscriptor Luego suscriptor para el canal ¿Esto qué es? Regalo pequeño Pepitas o piedra Pues voy a dejar regalos Que el otro no sé coño Vale, me interesa Es que la piedra me sobra Y regalo pequeño Pero el otro no sé coño Era, no me acordaba Ah, pepitas No sé para qué sirve ¿Vuelve a la secta? Sí, tenemos que volver a la secta Sí, porque hay hambre Entre la ciudad de la avenida No, la verdad Sí, aquí Como he dicho Madera cero Joder, madera cero Vamos a conseguir Nueve semillas de calabaza Y 20 de 20 calabazas como tal La melosexta Todos estos se sienten motivados Por tu éxito de la cruzada Ay, no tengo ni madera ¿Qué coño qué? Hola, Gares Gran líder Unos ancianos han sido expulsados De tu secta Y ahora buscan un lugar Donde disfrutar Deberías escoger De nuestra secta Aceptar Fueca ¿Qué es lo que habéis votado A vosotros, gente? Espero que sea algo bueno Que habéis votado Me toca hablar con retro Comprar misión Ahí está Hola, lo has hecho tú por mí Es la encarnación de la perfección Mucho de ser líder Grande Es bueno Vale Pues a ver qué es Porque de momento no lo sé Uh, los pescaditos Este Ya tengo un zambombazo Vale, madera Gracias Vale Bueno, mira Esto me sirve bastante Para la madera Muy bueno Vamos a crear recursos Luego voy Hay que reparar esto Eh, hablar con negre Es que no tienes hambre, amigo Voy a cocinar mientras Este De empezar vallas ¿Por qué me lo he ponido en rojo? Vale Vamos a poner Y meter aquí No, no Me gustaría quitar Esas semillas Deje poner otras, tío Vale, cocinamos Solamente va a ser cuatro Necesitamos comida a tope, tío Ah, puedo fertilizar Bueno Después te lo ponera Pero bueno Vale Está todo más o menos bien Y tenemos comida Pero es que no hay comida, tío Cárcel ¿Cómo estás, Tim Mongolo? Reducar, sí, ¿no? Reducate, papá Reducate Reducato, María Intentó Vale Lo de la mente No sé muy bien Para qué sirve realmente Esto es para invocar a alguien, tú Eh Es mod Estoy tolicado, tío La vez que está Está toliciando Voy a hacer eso, yo creo, eh Consagrar Es que Pero claro No sé para qué coño sirve cada una de estas cosas Este sí Ahí está No, no, no Ah, vale, sí, sí Coste, vale Las pepitas Vale, las pepitas se convierten en oro Eso sí, vale Eso sí A ver si hay cacotas Así me llevo unas cuantas Todavía queda bastante para el siguiente Sí, vale Vamos a proseguir, pues Aunque hay Claro, hay gente con Con problemitas Bueno, ahora comerá Yo creo, ¿no? No, voy a dejar que duerme al tío Venga, vamos a arreglar nuestro reto Vale ¿Podemos construir algo nuevo? No Vamos a construir, de hecho El de madera ¿Esto es el de madera? Maderero A tope Vamos a hacer Ahí está Cuatro No sé cuánto más, ¿verdad? Es que así Farameamos Madera De por sí, gente También vamos a hacer el de piedra, ¿vale? Que aunque de momento tenemos un motorazo de piedra Joder, no me haces lento esto La verdad es que me parió Ayúdenme Ayúdenme Vale, va más rápido Que no me hagas Que habéis hecho algo bueno Me sirve Me gusta, me gusta Ah, tenemos ahí una persona más para meter Podríamos hacerlo con el chat No voy a dejar hacerlo con el chat, gente De momento Pero me tarda mucho Durante hoy No sé si meter más Refinar materiales Vamos a refinar materiales Vamos a llevarnos a alguien, gente Que se va con nosotros No hay camas suficientes Tengo para hacer camas No, porque me falta madera Voy a llevarme a alguien conmigo, ¿eh? ¿Quién está aquí en el chat? ¿A ti, Smitho? Ay Bueno, pero es que no te tengo todavía aquí, tío Me gustaría llevarme a Urula ¿Quién de los que está aquí en el chat? ¿No te vas a venir conmigo, Retro, tío? Convertir Retro, te vienes conmigo, tío Vale Vale, se viene conmigo, tú Vale, pues se viene Se vino ¿Cómo va esto? Todavía queda mucho, ¿verdad? Uy, se ha convertido en un demonio A ver ¿Puedo hacer algo con Retro? Ay, no puedo ni repararlo No tengo nada, tío No puedo ni reparar una puta cama, tío Puta madera de miedo A ver Vamos a ir aquí Porque aquí necesito Es que De aquí se coge madera, ¿vale? De la foresta oscura esta, me parece Es que nosotros no hemos encontrado Nada de madera 1x4, me gusta Este también Ah, mira Uh, ese es Retro como tal Lo estás a convertir en un demonio Literalmente Me voy a perseguir todo el rato A ver Uy, qué guapo Dispara y todo Qué guapo, tío Qué guapo, tío O sea, si cometo un demonio Literalmente me ayuda, ¿sabes? Vamos a ir directamente a por madera Vamos a ir full madera Lo que no sé para cuánto dispara, ¿verdad? Dispara bien poco, ¿eh? Ah, vale Ahí dispara Pero Pues me ha quitado vida ¿Pone pregula cuando él dispara? No, no Vamos a ir más arriba y más abajo Vamos a ir primero para arriba ¿Qué es esto? Hacer ofrenda A ver La tatu de la bestia desea oro Toma oro 20 de oro ¿Cuánto me ha dado? Mucho, ¿no? La bestia La bestia 20 de oro De verdad Toma, pues te robo Te robo Joder, pues Me ha dado mucho más robo Cuando le doy tú ¿Qué es lo que les enseña este juego? Te robaré mejor que dar, gente Que te lo consigue todo el rato A ver, ofrenda Voy a darle 30 No te le consigo mucho más A ver si me da o me quita Tu puta madre Ah Me ha quitado Joder, me ha quitado tú Bueno, me ha quitado porque lo he robado Joder Aumenta pelea de encontrar mejores cofres Mejores cofres Es lo del mapa, no lo entiendo todavía, tío Mucho hueso, eh, amigo Pero poca mierda ¿Qué es este? Suelten peces Me gusta Para que sí hagamos el desafío del mongolo este, tú Eh, madre la gracias Maderita, maderita Como veis este señor, ¿no? La madera que tenemos La tenemos cero Pues no hemos conseguido tampoco mucha Quince de madera Pues, pues vale, mierda Pues voy a romper, ¿no? Quince de madera nada más Tuve la madre de mierda Bueno, tenemos otra en el siguiente Bueno, vale Mejor que nada Es uno que me lleva a un lugar En el cual es de rotlaje Si no quiero Se me ha dado el tiempo Ahora Corajacito, me gusta Tenemos dos Acabamos Vale Bien activadito Bien activadito No me ha pegado Eh, me han solto a peces, eh Míralo, bato Eh, aquí hay más Joder, más salidas Hay muchas puertas, eh Mierda Joder, me ha hecho el delito Dice que el cabrón también No me ha tocado Gracias Puto, madre Joder Al menos me han dado cositas Vale Para ahí va a ser la salida O el jefe Así que vamos a ir para atrás Tenemos vida, eh Vale Esto, ¿qué mierda ese es? Cuando te golpeas Y te dejan a tal Todos los enemigos reciben Tres daños Este es bueno, tú A las puertas de la muerte Estres de daño Literalmente mataba a alguien He cogido algo ¿Qué es esto? Ah, las cartas que tengo Desbloqueadas como tal De un bestiario de cartas Para ver la colección Un proyecto Joder, macho Vale, que me ha pegado ¿Qué me ha pegado? Había como desascondido Yo no te crees Es un puto desgraciado Vale, cartita Y por asuncito 10% de posibilidad De anular el daño Me gusta Vale Estamos a poquita Esto Pero bueno Igualmente hemos conseguido Algo de madera Ahora viene el de hecho El de madera Por aquí Derecha Me gusta Me gusta ¿Pero le has de curar El portador absorbiendo? Vale Esta me gusta No viene ni el otro He visto la espada Y digo ya estaría Esto lo rompemos Vale, maderita Por favor que me dé Mucha más madera de antes Si lo talo Que si lo talo Me da menos ¿No? No sé Bueno, más suerte Me da en verdad Joder Me ha dado mucho más Bueno, me ha dado más o menos Antes me ha dado 15 Y ahora me ha dado 16 O algo así Vale, jefesito Vámonos Igualmente este te da Recompensas Las cuales espero que sea madera O comida Eso no me interesa en absoluto Se me ha pegado No creo no Ah, soy golpe crítico Yo creo no No sé cara cuánto dispara El demonio como tal ¿Sabes? Pero bueno Está bueno Me ayuda Y además creo que irá siempre conmigo ¿No? Yo pensaba que iba a venir conmigo De verdad O sea, físicamente ¿Sabes? Joder, emis Porque me ha acercado mucho Qué pena Qué pena Qué pena Pero bueno Al menos vamos a recuperar un poquito Venga, mucha Pero bueno Venga, los huesitos ya topeo Tenemos dos caminos Me gusta Joder Joder Qué manía tengo con pegarme contra ellos Tío O sea, cuando salto Pegarme y salto contra ellos ¿Sabes? Uf, el daño que lleva tú Vale, me gusta Envenenar O sea, puede envenenar Porque, bueno El de curar Tiene muy poquito daño Ahí, mierda Me lo ha cargado Iba a probar A ver la velocidad Y la liado Vale, pues Como es por aquí Voy a volver Que tengo una casillita Más una Que no quiero ver el mapa Los argentinos han hablado ¿A quién escucharás? Vale, tengo dos Tres corazones Vale Ya necesito aquí Vale, menos este Me lo debería expullar Rápido Uno Dos Y vamos Mierda Uno Dos A ver te digo Pega buenas hostias ¿Sabes? Madre mía Todo me mata Y me mata Tío Vale Puedo sacrificar a alguien Me parece Sí Pues va a ser este cabrón Hombre Ven aquí, amigo Este es el desertor ¿Quiere qué pasa? Me quedaban dos toques literal Coño, me pega Porque se me mata Esa mierda Planos Vayas Popitas Es que son vallas, tío No son Van a ser planos Porque es que las vallas Tengo un porrón En 33 meses Esa mierda El cordero tallado En tocones de árbol En decoración Esto hace ser agustamente No Bueno Te juro Casi me mata El que ahora me quito Después de matarlo Porque ahora es una bomba El gilipollas Vale, cordón de oro Me gusta Vale, menos mal que nos pelea Yo no muero Vuelve a la casa Sí, pero con medio corazón Ya me irás tú ¡Al mono! Nada por culo Vale, me dan nada Porque he agedido como un cabrón Es que las almas que me han tocado No me gustaban, tío Demasiás lentas He llegado lento de vida La melo-sexta Hola Te digo Ah, mira Ya te dejó de ser un demonio Ah, ¿por qué ha vuelto? Qué guay Vale, ahora puedo hacer eso, eh De aquí Recibimos Vale Los pescaditos Como no hemos follado el otro Me acabo de Como no hemos follado el monito Bueno, nos quedamos a muy poco, eh Nos llegamos por tres Pero Ahí estamos Ahora sí Comer Inspirar Inspiradito Qué grande Ahora es ¿Aunce menos que ya, no? Madre de señor ¿Me dejas? Esto es Vale Ah, ya estamos en este ¿Qué hay que hacer antes de esto? Rango 3 para desbloquear Ah, tengo que hacer este primero Ah, sí, ya lo tengo Ah, tengo que hacer este ¿En serio? Para hacer este son 20 No, no puede ser Vale, podría hacer piedra Doble opciones que me valen verga Literalmente ¿Quiere rango 3 para desbloquear? Pero Pero ¿Cómo voy a necesitar 20? ¿Se aquí no hay tantas? ¿Sabéis? No hay tantas Como No sé Voy a hacer este Para así Hacer piedra Como tal Pero me dice 20 No sé que no hay tantas Vale, vamos a Pillar la comida Uy, están todos un poco pochos, eh Vamos a hacer un favor De esos Tauapos 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 De hecho Es buena hora Es buena hora Para ir dejándolo, gente Voy a recoger todo esto Alexi El juego va de que eres un cordero Que crea una secta Y tienes tus seguidores Que en este caso sois vosotros Que podéis ser Mira, veis Estos son Suscriptores O seguidores de mi canal Más majos ellos Menos algunos La verdad Y todos de momento Son buena gente Podría poder crear Muchos platos, eh Calabaza Verete al crear Las calabazas Y con eso creo que Se puede hacer Mejor el cojito, tío Para el tema comida No voy a recoger Todo esto Que pereza, tú O, aunque ya es tarde Ya es tarde Ya es tarde Para ir para allá Y tal Claro que Quiero ir donde Trabaja mi Mi señora Es esposa Pero no, es una novia Pero es tarde ya No, porque entre que yo y tal Ya es más De no En fin Encarcerado O encarcerado Hola Zubi A la cárcel No sé por qué Pero le educamos Le librito Le librito Soy bueno Vale Son cabezos Bueno, ahora son menos Han tirado 200 Ahora son 125 Eh Tractuar Pobre retro, tío Da regalo Venga, da retro No quiero que me abandones Para bajar, tío Ahí estamos Aquí no puedo hacer Mucho más de esto Vale Vamos a meter aquí Cosas Corona Aquí no puedo hacer nada Y estos corazones No tengo ninguno, tío Solo puedo meterle aquí A ver Que también están bien Pero claro Entonces Vamos a seguir con este Vamos a meterle esta 4 ¿Vale? Realizo un ritual En el templo Para terminar Y trataramiento De todas las estructuras No Esto sí me gusta Durante 3 días 20 proyectos más de devoción Bonito Sí, obviamente Todo inicio es lento Pero obviamente Está muy chulo el juego Tiene mucho contenido Es algo chulo, ¿verdad? A ver Puedo hacer otro más A ver ritual Este Todo el mundo Sí, comita Para todo el mundo Ah, comía, comía Que quedaba de mis panitas Toma una fotito Hecha ahí Ahí está Sube la fe También el tema La comida Sermón Además tenemos Un sermón Así que venga Sermóncito Para todos Dadme vuestros favores De Gareno Sí, vale Bien, bien Ocultista Fervor de lo justo ¿Qué crees? Vale Mi decoración De forma permanente Me gusta Me ha gustado Crack Y creo que podría Hacer uno más ¿Eh? Rectuales Puedo hacer Alguno que otro más Huesos Depredito más de esto Vamos a hacerlo ¿Qué ha dicho? ¿Sacrificio con qué? Sacrifica uno No me jodas ¿A quién sacrifico? A nadie No quiero sacrificar a nadie ¿Cómo se han puesto Todos tú? Madre que me parió Podría poner esto así Ahí está Para que se quite esto ¿Cómo se han puesto Todos tú? Hijo de perra Como quieren sacrificar A la gente Madre que me parió Tendré que recoger Cacotas Esto es la cárcel Tía, pero tú Igualmente cuentas No, gente O sea, cuentas de la cárcel ¿O no? Voy a podercito Es que estaba un poco rebelde ¿Eh? Un poco rebeldito ¿Qué puedo? Hay disentido Y está divulgando mentiras Pues claro No puedes hacer eso Vale, que alguien traje en eso Vale, el de piedra Vamos a crear el de piedra también aquí Alguien lo cree Dannaus Ven aquí Dannaus Inspirar Esa es la buena Grande De hecho Te pido Darte un regalo Interactuar Dar regalo Lealtad a tope ¿Cómo? Regalito para niños Buah, esto es la caca que hay, tío Trabajen, trabajen Paso 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 ¿De más, amigo? Voy a de reposar Porque estás tú Que te pagamos Te va a dar algo Metemos calabazas ¿Y esto qué es? Arbusto de vallas Camelias No, arbusto de vallas Todos a mimir Ah, porque ya le he hecho el hecho ¿No? Sí Pregunta Ah, claro Claro Yo puedo Claro, puedo decirles que vengan Me dan cosicas Lucía Gamer Y si muero Pero si muero sí que la lía Vale, pues estaría todo visto en principio por aquí, eh Qué grandes los estos de la gente Comidita Vale Me sirve Estos son planetes, ¿no? Planos y tal para más cositas Sedas moradas Uh, bolsa de setas ¿Esto qué es decoración? Sí Decoración, amigo Hola, amigo Se ha pasado Bueno, un día, ¿vale? Lo que visteis a... Bueno, lo que habéis visto justo ahora Lo grabé justamente anoche en directo Esto lo estoy diciendo por la mañana Gente, he tenido que actualizar Por el hecho de que... Bueno, actualizar no He tenido que, como estáis viendo Verificar los archivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta rama de aquí La del tier 3 No me dejaba Vale, se ve bugueado Entonces lo que he tenido que hacer Era verificar Ya que tenía mucho estar Estuve haciendo aquí cosas Que no iba a utilizar nunca Pero he dicho, tío A ver si es que se me ha bugueado Efectivamente se me bugueó Pero, gente, como estáis viendo Tenemos 18 de 20 puntos He conseguido esto de aquí Orientación de limpieza Un edificio que les permita A todos estos limpiar Su propio desastres Vamos a hacer justamente esto Y lo que después haremos Será justamente esto de aquí ¿Vale? Haremos la letrina De la todo esto Un lugar en el que puedan liberarse Requiere inspiración divina Pero bueno Para que hagan eso Vamos a hacer primero todo esto ¿Vale? Vamos a ir tranquilamente con todo Vamos a construir desde ya Eso justamente de aquí ¿Vale? Esto es Un edificio que les permite Vale, eso como coño se hace ¿Vale? Con madera y con esa vaina Con madera y con esa vaina No sé cómo ven eso, ¿verdad? A ver Justamente aquí Es esto Se hace con Con oro Son cinco Ni te haría cincuenta de oro La madre que me reparió Son cincuenta de oro Vamos a hacer Esto a punta pala Vale, vamos a hacer esto a punta pala Y... Y esto también Ah, no, no, no puedo más Vale, vamos a construir Para empezar esto Voy a recoger todo esto Hola, amiguitos Démele Démele madera Vale, vamos a dedicar Esta última media horita Del vídeo A justamente Bueno, esto vamos a empezar Luego con una persona No hay coherente Aceptamos, amigos Aceptamos Y esto vamos a ponerle Para que Trabajito Vamos a poner ¿Qué coño le trabaja? Refinar materiales Venga, refinar materiales Solamente tenemos ese Y no lo hace mucha gente Vale, todo esto Que sigan sacando cositas ¿Vale? Que necesito meter A tope El siguiente tier Ayer envié Aquí a un misionero A ver Bueno, tarda Ah, claro Tarda tres días Pero tres días del juego Es decir, tarda ni menos Pero bueno Vamos a dejarlo Por aquí Vale Esto que le ocurre Vale, esto está malito Esto está malito Vale Tenemos que llegar al tier Siguiente Para que Ellos puedan coger Sus propias Temas de las granjas Y todas esas mierdas Ellos solos Vale Vale, vamos a crear También Este de refinar No, ¿dónde está el de refinar? Aquí Necesitamos oro Vale Pues el oro se consigue peleando Así que vamos a pelear No quiero Meter mucha carga al PC Porque estoy renderizando Tres vídeos De hecho Tres vídeos Anteriores Y ese también Se está renderizando Justamente ahora Vale Voy a meter esto por aquí Uy, es que se hace muy rápido Vale, vamos a esperar una cosilla Vamos a esperar a que se haga todo esto Vamos a recoger mientras las cacotas Aquí tenemos En el que se hace todo eso Y así podemos pasar al siguiente tier Vale Necesitamos el oro y tal Ah, de hecho podemos vender cosas No recordaba Podemos vender cosas Aquí se venden ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, se ha morido! ¡Ay, se ha muerto! Ah, se ha muerto secret No sienta, amigo No sienta Mierda No, canibalismo Madre del señor La lia Me he confundido con todo, gente ¡Qué monse cortista ese pobre! Madre del cordero Vale, para antes de hacer nada Yo, claro, yo venía a hacer mis cositas Pero pues salió Vale A veinte de cada uno A veinte cada uno Pues... Hombre, que se los vendo todos Esto a tres A cinco Esto a momento los voy a vender Porque me dan bastante igual Esto es a tres A tres cada uno de ellos Mira esto, dos Vale, tenemos aquí bastante oro Es bastante oro, la verdad Vale, vamos a construir más cositas de estas Que ahora que hemos conseguido bastante oro Vendiendo cosas Vale, vamos a poner este refinador Uno aquí Y este Justamente aquí Vale, vamos a construirla ahora Vamos a hacer un ritual Para que estos pobres Pues tengan un poco de fe en mí Porque le acabamos de liar Que te cagas tú Vale, un ritual Vale, ¿esto qué hace? Menos cien No, tenemos este Vale, diez y veinticinco Ah, recargando Vale, por Dios Quita diez Más ochenta Uf No trabajarán durante un día Y ganas No, no quiero que hagan eso Vale Hacemos este Seventa y cinco de hueso Hago que coman Y además, aparte de hacer que coman Le sube la fe Vale Qué bonito Hay gente, qué bonito Esco Ahí está Toma A comer Qué bueno soy, eh Qué buen líder esta Melosecta sois Vosotros sois los melosectarios Vale, que no se os olvide Comentad ahí Soy un melosectario Soy un melosectario Claro que sí Vale, vamos a esto Y tal Esto tarda un ratillo, ¿verdad? Sí, bueno Menos mal que venía a ayudarme Porque si no Madre de señor Madre de deus He puesto ahí Como veis a la derecha Todas las misiones que tengo Aunque no sé Qué coño es Zepar Creo que Zepar murió Pero no tengo ni idea De quién era, ¿verdad? Creo que Zepar murió Hace tiempo, eh Vale, vamos aquí a hacer Esto Y Madrid a tope Y este ¿Qué sale aquí? Vale, este Este va a ser aquí ¿Este ya se ha hecho? A ver un segundillo Oye, qué rápido se ha hecho esto, ¿no? Se ha hecho muy rápido esto, tío Literal, ¿se ha hecho súper rápido Esa vaina? Amigos Se hace súper rápido, gente Y además me gusta Porque si una persona Tiene un trabajo Da igual ¿Sabes? Porque si no tiene trabajo Pone a hacerse otras cosas, ¿sabes? Mola Mola bastante Vale, pues ya que estamos con esto Perdón Amigo Pero sí Ah, vale, digo Sigo construyendo, hombre Que hace noche, vale, vale Pues se me permito por eso Vaya, que si no Vale, vamos a ver cuánto tenemos 150 ya Creo que me llega, ¿eh? Lo he hecho justo Qué bien, tío Vale Pues el siguiente va a ser Estación de limpieza No, va a ser justamente este La letrina Esto que sería enfermería Para curar a tus adeptos enfermos Me gusta Esto va a ser lo siguiente Dale a tus adeptos En algún lugar En el que puede liberarse Vale, le ponemos ahí Un buen váter Y que ellos mismos Puedan recoger sus cacotas Me gusta La verdad Vale, seguimos aquí con esto Nah, interesantísimo Qué buenísimo Muy, bro Ya está viejísimo, eh, tío Bro ya está viejísimo, cuerdecito Vamos a inspirarlo A que está pobre ahí con nada de mí Esa, eh Báilale esta, papu Ha sido a nivel 3, 4 Ha sido a nivel 4, parece Qué grande Lo que pasa es que pruebo Está ya mayorcito Qué pena, tío Vale, qué pena Es ley de vida, supongo, ¿no? Vale, gente Vamos a crear las letrinas Vale, tenemos que crear primero La letrina Que son Vale, ya tengo Tenemos que crear madera Vale, esto para que ellos Puedan guiñar a gusto Vale, vamos a ponerlo justamente Vale, al lado de los cultivos Al lado de la cárcel Hay que se jodan los tontos estos Que les follen Claro Vale, esto no podría haber hecho yo Ay, claro, esto no tiene cama Vale, más que unas camillas A ver si tengo Claro, también tengo Vamos a quedar las de estas Pero todo, como veis Ya pusimos todas ¿Qué he hecho? Ah, vale ¿Qué estoy haciendo, tío? No sé qué estoy haciendo Eh... Letrina Ah, no tengo más Letrinas Ah, no, no son letrinas Es este ¿Por qué no tengo? Sí que tengo Ah, pues estos sacos de dormir Vale, pero no te preocupes En el saco de dormir Vale, esto lo podré mover luego ¿Eh, gente? Esto en el problema Esto lo moveré y tal Y ahora que ya tengo esto ¿Puedo meterle este encima? No, tiene que estar construido como tal Vale Eh... Pues vamos a ver Que se haga de día Tenemos bastante bien todo eso Creo que nos queda solamente uno A ver Sí, solamente nos queda uno de estos Y ya está Así que guay Vamos a... Pues no sé Me gustaría más ir Nosotros construyendo esto mientras Porque si no Pues poca leche, la verdad Vale Y aquí que haga este señor Eh... Orete Vamos a ver Que necesitemos esta mente Porque creo que lo que nos toca es madera Vale, hemos creado Ah, bueno Vamos a construir lo que estamos Hemos creado esta letrina Que es para que ellos Eh... Pongan aquí sus aposentos Sus... Sus... Lindas enalgotas Vale De animal Y luego tenemos que crear lo de la limpieza Que lo podemos justamente La vamos a crear unas cuantas, eh Vamos a crear aquí una Dos Tres de estas Y otras dos de las otras La verdad Sí, 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 sí Esto ya luego lo redistribuiremos Y todo eso, ¿vale? Para que todo sea mucho más bonitico Tal y cual Pero de momento Vamos a la eficiencia ¿Vale? Que todo aquí, todo pelotonado Todo junto Pero es lo que hay, amigos Vale, ya va a pasar la noche Vale, mire Además aquí se pone la cacota Vale, vamos a meter un salmón No, de momento no hace falta Vale, amigos Pónganse a trabajar duramente Venga, let's go Perdón, iba a ver Iba a ver qué era esto Vale Esto era con... Le falta madera Vale, madera Vamos a meter madera Y tablones Tablones Necesitamos seis De esos cachotos Aquí tenemos Cinco Vamos a meter aquí Perdón, señor Esto sigue trabajando Vamos a meter uno más Y aquí ahora tablones a tope No tenemos a nadie Que trabajando No, vamos a meter... Este, ¿quién es? ¿Qué coño estás haciendo tú, señor? Tú, pescaillo de mierda A reaccionar materiales Venga, a tope Necesitamos eso ahí a tope Eh Ah, claro Están mayores Qué pena Están ya mayores Gente, qué pena Están ya mayores Qué pena, tío Qué pena En fin Ley de vida, supongo Qué pena, eh Voy a hacer aquí una captura Voy a hacer una captura En cuanto estén para abajo Ahí está Por lo pobre Tanto viejito ya Qué venida Vale Uy, mira Me han recolectado Me han dado una ofrenda a ellos Vale Mientras esto se hace Bien Mientras ha recolectado Sus cacotas ¿No, gente? Porque ellos realmente No lo van a hacer Sus maderita Ahí tenemos cacota ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Verdad, gente? Está muy bien el juego este, tío Está muy chulo Está todo correcto Vale Solamente necesito Que eso Que sigan Haciendo aquello Y que aquí Sigan empezando a tope Aquí podríamos meter más Tenemos más gente Porque ya están Muchos de ellos Están viejos, tío Qué pena Recibimos Recibimos Conseguir recursos Pero claro Yo no puedo hacerlo, ¿verdad? Vale, vamos a esperar Que lo haga Vale Esto por aquí Vale Vamos a ver si ya podemos Va a ser este el siguiente Necesitamos Estación de limpieza Vale Uno Uno de esto Y dos tablones Uno de esto Y dos tablones Esto señala muy rápido Vale Uno de estos Y dos tablones Vale Un tablón Vamos, amiguito Vamos, vamos, vamos Le puedo dar Painas estas Le puedo dar regalitos De hecho podría dárselos En verdad Para que trabajen Mucho más rápido Y todas esas painas Tú, tú, tú Vale Al momento que tenga este Recibimos Vale Ya podría crear Esa estación de limpieza Como tal Eh, letrina Ah Es uno más Necesito que les permita De todo esto limpiar No, necesito uno más De este, no Joder Sería este Vas a decirle Mientras que haga más Hacen lingotes De oro Tú no me ha quedado Me ha quedado Vale, lingotes Mientras que estoy aquí Están parados Sí, ¿verdad? Perdón Consagrar recursos Venga Pues esto a tope Venga, va, amigo Dale, dale ¿Cómo te llamas tú? Trena Vale Vamos ahora Así que sí Lo doy aquí Porque creo que sí Va rápido ahí Lo peor es que cuando llegue a 70 Dejan de trabajar los perros Pues claro No pueden más Justamente aquí Aquí Ayúdanme Ayúdanme No hay periconstructores Siempre muy pocos No, claro Es que joder Muchísima gente vieja No me da cuenta Ah, mira Si tenemos uno ahí arriba Joder, te voy a estar haciendo la cama de antes Tú la madre que me parió Ah, porque he hecho dos camas Cierto Vale, vale Amigo Disculpas Disculpas caballero Mira, tanto retro Como bro Como lulu Todos son suscriptores De hecho fueron los primeros Como tal, ¿sabes? Qué pena Qué pena, tío Pero bueno La vida, supongo Ay Más es esta, amigos Más es esta Una pena, eh Lo digo, una pena Ha construido un nuevo edificio Vale, aquí He hecho mismo los tal Hace falta un trabajito o algo A ver si lo doy aquí a trabajar Venerar, refinar Ah, mira El impercambamento Vale, vamos a poner varios El impercambamento, eh Están todos viejos, tío Están viejillos Están viejillos Vale, va a ser Este Voy a ayudar a construir Esto de primeras Voy a decirle a este Que limpie, ¿vale? Así ya todo el tema de limpieza Estaría por las nubes En cuanto tengamos El siguiente nivel Vamos a crear Un segundo, amigo Voy a decirte Perdón Eres, es este Guisón Vamos a ponerle Que trabaje Limpiando Bueno, voy a decirle Que ponga a trabajar De limpiador, ¿vale? Y si no hay limpieza O sea, si no hay cosas que hacer Que se pongan a hacer otras cosas Me gusta Claro, esto ya ¿Veis? No lo puedo mandar ellos A trabajar, ¿ves? A los pobres Pues están ahí Vale Okidoki Vamos a ver cómo va esto Vale, vamos a decirle que Metan tablones Perdón, esto no era Consegrar recursos Vale Full tablones Hay que meter muchos pantalones Saber con Consegrar recursos Vale Que hagan estos recursos Mientras Vale Podría poner incluso más Pero claro No tenemos a los trabajadores ¿Qué pasa este señor? Vamos a aspirarlo Que te quede ya poco, amigo Baile del muerto Aquí vuela torrija Aquí vuela torrija Vale ¿Cuánto le queda esto? Te queda poco, ¿eh? Vale, tenemos Vale Pues algo menos de 100 Vale A ver si podemos construir algo más por aquí Una letrina más Vale Podemos hacerlo Perfecto Pues letrina Justamente al lado De hecho aquí detrás Podríamos incluso poner un biombo ¿Sabes? De hecho vamos a construirlo Van de decoración Perdón, si no era Le das la hora de dormir ¿Qué pasa? Ay, la peta de la patata Manabre Vale, manabre Qué bello Aquí la señora Señora Voy a preparar Para el entierro Es que no quiero hacerlo De antes Tengo la lia Mira cómo le lloran ¡Ah! ¡Qué penita! Es normal, es normal, amigo Es normal que estéis tristes Es normal La verdad Normalito ¿Enterramos? Venga ¿No entierro Digg? No, claro que sí Vamos a pedir diezmo No, hombre No, vamos a pedir diezmo Pulecito Me quedan dos telediarios Ah, es que puedo pedir diezmo Para que me den ahorita Pero Pulecito, ¿sabes? Vamos a ayudar a construir No, perdón, amigo Construir esas ¡Vamos, venga, vamos! ¿Qué le pasa a ese señor? Eso es porque Patata, ¿no? No recuerdo qué significaba eso, tú Hasta cuál, no No me acuerdo La música es muy buena, gente Tengo que decir La música es Stop Veis, ya vamos a llegar a un punto En el que ya el propio Campamento se puede Bueno, administrar El mismo, ¿sabes? Vale, pero como no estoy en directo Pues obviamente nadie contribuye Tal y cual, etc Me recibimos Me recibimos Perdón Consagrar Recibir Vale Vamos a meter más madera A tope de madera Más maderita Y más madera Y ya lo siguiente Luego sería igual a oro ¿Vale? ¿Qué le pasa? ¡Ah, ya he vuelto! ¡Ah, ya he vuelto! Claro He vuelto de mi misión He traído algunos recursos ¡Ah, este cepa! He encontrado lo que me pide durante mi misión Esta es la misión que yo tenía Digo, ¿qué incoña cepa? Vale, tiene que dormir No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Decía que vaya a dormir Trabajar, no No me dice nada, tío No No Tengo que fuera a dormir, la verdad Aquí podrían mandar a alguien a por otra cosa Mira, esos son hermanos o algo, ¿no? Por eso están ahí ¡Qué salado! No sé qué Vale, nos quedan Nos quedan 30, ¿eh? Quedan ahí menos Uy Sí, nos quedan 3, 4, 5 Menos de 30 Sí, 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 qué guay, tío Luego ya podemos construir gente El tema de 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 la granja esa grande, ¿vale? Para que ellos mismos puedan recoger los cultivos Tal y cual Tendremos que seguir metiéndoles comida Pero bueno Pero todo Hicimos una cosa que es para que Para que no No pierdan fe, ¿vale? Cuando Cuando coman hierba, ¿vale? Como de hecho hierba hay un montón Porque también le sale debajo de las piedras ¿Vale? Le cubriré ese trucuito Dale 1, 2 Incluso puedo pegarle Ahí damos Y sale Bueno, por si quieren comer algo Saben que lo tenemos Todavía existe esta hierba Que realmente se consigue bastante rápido Vamos, venga, joder Si lo sé no se lo doy tú Se han puesto todos aquí a comer ahora Vale, coger esto, va A dormirse, joder Justo van a dormir Vale, podéis hacer una cosita De hecho podemos ir a Aquí vamos a viajar Vamos a ir al campo Aquí abajo Por cierto Hice las misiones de aquí abajo ¿Vale? Del pescador este Me puso a pescar como un loco Conseguí todo ahí, ¿vale? Ya pensaba que El pulpo Toda esa mierda que necesitaba Se cogían ¿Dónde coño? Aquí no Se cogían De caza Pero no, se cogen aquí pescando sin más Voy a coger estos Vale, ya hemos subido de nivel Perfecto Inspiración desbloqueada Volvemos Aquí tenemos Arriba a la izquierda Es la casa de nuestro amigo El atletizo ese Más mono que nada Como va a ser una racionalística aquí en el brazo Me cago un día Bueno, eso de chat Estoy diciendo el destino Da un poquito igual, la verdad Vale, ya podemos hacer aquí Lo guay, gente Ah, no, claro No, no Nos falta uno más Porque necesitamos Estamos en nivel 19 Necesitamos uno más Vamos a poner esto Yo creo, ¿no? La 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 enfermería O si no, ¿qué es? Esto no me Nada Vale, no Pues la enfermería va a ser No ¿Dónde la cosecha? No La enfermería Para que así No se enfermen O tal y cual Vale, ya sé que sí Nos quedaría uno Que ahora se desbloquea el de arriba Vale ¿Requiere? Vale, pues necesitamos dos Uno para este Y otro para todos estos ¿Ves? Necesitamos estos Vale, uno Y todos necesitaríamos Vale, pues venga Que le den eso Voy a ir construyendo Todo lo siguiente Se hace bastante fácil Esta altura solo se puede construir Una vez Ah, solo es una Pues justamente aquí En la de La granja No tiene ningún sentido Perdón Aquí abajo Lo construimos nosotros Y ahora sí que sí Nos podemos ir a tomar Por saco, ¿eh, gente? De hecho, voy a pegar Un pequeño lagacito Igual Porque estoy renderizando Como ya he dicho Unos tres vídeos En el mismo PC Pero bueno Ya Exceptuando por la comida Ellos mismos Se limpian Ellos mismos Cagan por ahí Tal y cual Si se enferman Pueden venir aquí A recuperarse O sea que está Esta cremita Vale, pues Iríamos quedando por aquí El episodio Porque más o menos Me faltarían unos cinco minutos Para la hora del episodio Pero bueno Todo bien, todo bien Me gusta, me gusta I like it I like this shit Me gusta Vale, tenemos Intristo que habrá que poner aquí Un médico Asignar, sí Claro Hay que asignar a alguien Vale, pues mientras que ellos Están durmiendo Vamos a ir mientras A una Vamos a ir aquí A pegarnos un poco De hostias ¿No? Perfecto Estuve haciendo Las tres Como veis Ahí me queda Uno En esta de la derecha Perdón Me queda uno Vale, ya luché De contrajefe Aquí estuve pegándome Y me pidieron por saco Pero bien fuerte Bien pegado La verdad Así que vamos a hacer este Rápidamente Pues pegarnos así Para no perder la costumbre De hecho Tengo un Como habéis visto Tengo el El pantalonista amarillo Y eso significa Que a más Mira, vamos De hecho voy a verlo Vale, voy a verlo Mira, esto El vellocino de oro El daño que infliges Va aumentando Con cada golpe Y muerte Perdón Con cada muerte Pero se restablece Cuando encajas un golpe Y recibes el doble de daño O sea, a ver Es bastante potente Porque metes hostias He llegado a tener A un 300 y pico por ciento Más de daño Pero en el momento Que te peguen un golpe Te hacen el doble de daño Es decir En vez de quitarse el medio de corazón Te quitan un corazón entero O sea Es que me ha sido esta vez Como veis Pone arriba de la izquierda El 40% Vamos a seguir Me ha pegado Me ha pegado A ver Por eso me ha quitado Un corazón entero En lugar de medio A ver Esto obviamente es bueno Si eres bueno esquivando Tal y cual Sabes La primera vez llegado 300 y pico 400 Vale Vea bastante bien La ulti esa que tengo Tengo varios Vamos a probar por aquí Bien Veneno Vamos a ir con este Daño a tope Vamos a jugar a full daño A ver que tal No me ha pegado No me ha pegado Verdad No me ha pegado Vale Vale Virita Muy bien Gracias Necesitamos adeptos Así que va a ser Este de aquí Adeptos Necesitamos obviamente Agente No he recordado Por qué venía aquí La verdad No sé A ver Aquí no aumenta El porcentaje Así que bueno Muchas gracias Van pegando Vale El porcentaje Llevan 150 Y ahora mismo Típica de unas hostias Pero del copón La verdad Vale Este señor Va a ser el médico Si te rescatemos El mediquito Me gusta Like Vale Vete para allá amigo Apreto Ah no Tengo tres Vale Venga Siguiente Dame cositas Gracias Vamos a ir por aquí Para esto Nada No me interesa Porque el jefe Como tal Y el jefe Como supremo No sé qué Veis Ya pego Hostia Hace un golpe Y más Lo sabes Con un 200% O sea Con el 300 y pico Que llegué Ya me diréis Es bastante bueno Y como habéis visto Me han pegado al principio Una vez Porque estaba un poco Destraído Pero bueno Este me sirve Si Diferente la prioridad De que me den Medio corazón De este al matar a un enemigo Vale Jefecito Vale Este Como era el No tonto este Vale Si Se han volatilizado Con 270 Vale el daño Madera Pepitas de oro Vamos a meter Pepitas de oro La verdad Madre del señor Realmente dos golpes Para que me van a mandar Bastante recursos Volver a secta Podríamos incluso Seguir avanzando Pero bueno Vamos a volver a secta Porque tenemos el tiempo Contadito y tal Pero no se alarga Demasiado el episodio Vale Dame Dame porcentaje Tú Que no me ha pegado Un toque Vale Me ha dado Un poquito 20% Claro Tampoco he conseguido Demasiado Pero bueno Está bien Está bien Así un ratillo Literalmente Dos o tres minutos Ya Filiquitado Tenemos un nuevo adepto Que lo vamos a meter Para Vamos para acá Vamos para acá Hola Buenas tardes A todo el mundo Vale Hola ¿Qué tal? Compañero Eh Venga A tope La forma me da Un poquito igual En verdad Aquí quiero diversidad Amigos Cuidarte de los cultivos No Es Ah Tengo que elegir Alguien Si o si Voy a darle A cuidar De los cultivos Limpé el campamento Es que no me dice Desde aquí ¿No? No hay ningún Adepto disponible Qué raro Mira Estaba lleno Se llena enseguida Gente Conseguidísima Qué locura Gente Vamos a despedir Por aquí el episodio ¿Vale? Así que Sin más Un placer en el próximo Siguiente Pídete con más y mejor Adiós gente Apoyen los vídeos Claro que sí Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes